La marca de coches Land Rover es una firma tan codiciada que diversos fabricantes han querido tenerla en cartera y ha formado parte de grupos empresariales como BMW, Ford, Jaguar y actualmente desde 2008 de Tata Motors que adquirió también Jaguar. El origen de la marca se remonta a 1947 cuando los hermanos Wilkes, directivos de la fábrica de automóviles inglesa Rover, decidieron innovar y crearon el primer vehículo todoterreno destinado al público civil, ya que hasta ese momento este tipo de carrocerías estaba destinada exclusivamente al sector bélico. Tomando como base el chasis del Jeep Willys de la Segunda Guerra Mundial, se lanzaron a crear el Serie 1 de Land Rover, también conocido como W-166. Algo curioso de este modelo es que en los primeros prototipos, antes de lanzarse al mercado, decidieron poner el puesto de conducción en el centro para poder circular en países con conducción a derechas y a izquierdas, pero la idea no terminó de prosperar. El éxito del Land Rover Serie 1 fue tal que decidieron lanzar un Serie 2 en 1958 y un Serie 3 en 1970, todos ellos con un mismo objetivo, vehículos pensados para el trabajo y ocio en el campo. Entre las diferentes versiones había muy pocas diferencias, ya que buscaban priorizar las prestaciones off-road y no prestaron mucha atención a los detalles y la comodidad, lo que les hizo perder el liderazgo del sector de los 4x4 y todoterrenos frente a otros competidores como Jeep y Audi. Conscientes de que estaban perdiendo peso en el mercado en 1970, decidieron investigar y crearon una nueva línea de todoterrenos con más nivel de confort y lujo para sus ocupantes y así fabricaron el Land Rover Ranch Rover. Este modelo que sigue vigente actualmente tenía espacio para 5 ocupantes, asientos de piel y un maletero más propio de un utilitario que de un todoterreno. En definitiva, un coche con estética todoterreno, pero pensado para el día a día de las familias. Aunque la marca británica no ha tenido muchas participaciones en carreras de motor, sí ostenta uno de los hitos más importantes de la historia de la automoción y es que ganó el primer Dakar de la historia en 1979 y revalidó el título dos años después, en 1981. Aunque no cuenta con un gran catálogo de modelos, casi todos ellos se mantienen desde su origen hasta nuestros días en el mercado, a excepción de los Serie 1, 2 y 3, que pasaron a denominarse Land Rover Defender y Land Rover Freelander, que estuvo en el mercado entre 1998 y 2015. Los modelos que continúan vigentes son el Discovery, el Range Rover, el Range Rover Sport, hermano pequeño del Range Rover, el Range Rover Evoque, que es el modelo más vendido por la marca, el Land Rover Discovery Sport y la última incorporación al catálogo en 2017, el Range Rover Velar. La marca inglesa está concienciada con el medio ambiente y por eso en 2021 sacaron versiones híbridas enchufables de todos sus modelos y aunque no hay confirmaciones al respecto, parece que antes de 2025 pretende sacar una versión 100% eléctrica de su modelo más vendido, el Range Rover Evoque.